ok señores ahora sí empezamos ahora sí empezamos como tal que dicen los muchachos porque ellos hay un poquito de sal ahí también empezar los muchachos preguntando ahí por autorización ya que ellos estos son son decente no por nada que lo estamos diciendo tuve solamente no por nada son gente de ser pero son de deseo mi hijo y de esa botella y al favor a mí está en rebelde los hijos que lo que pasa pues estamos aquí señores pues si álvaro y tono maní no hay forma poder 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 yo hice tiempo ahorita con tono men perdimos tan parejo tenemos dos nuevos fans aquí todo esto pregúntale a él que estamos trabajando pues si álvaro y tono yo estaba haciendo team con tono perdimos perdimos pero pues estuviste en el team se ahorita entre tú y yo y tono y vamos incluso con álvaro y javier uno de mis hijos de tantos que dejé aquí y le meten un stitch face al tono pero está pareja la cosa señor la pareja pero está jugando bien pero el stitch a la calle está pendiente sabe lo que venía todo está jugando bien pero álvaro también contra de los foxes con esa práctica que mister con álvaro le ha dado como hemos visto que entiende que me entiende el o sea nosotros hemos más o menos visto que álvaro a calentar está caliente o sea en toda esta mano todos estos set de torneos a los dos juntos jugando bien manín es una realidad no es un secreto no es un secreto de que el nivel está aquí uy pero todo con un pequeño para caliente también de la mano que vimos anteriormente le ganó a ley y le ganó a un saludo louis fox imaginemos que el vino le ganó el info y aparte en tema pero yo sé que louis fox se va a tirar esta mano le mandamos saludo no vino no pudo venir tuvo unos llones impresionantes y cosas que hacer de un calibre exacto pero entendemos entendemos mientras tanto álvaro se robó la delantera se robó la delantera viejo ahí nosotros mientras estamos hablando de cosas importantes alvaro álvaro remontó la mano primera mano para álvaro loco al gliskor peach el tono se levanta a beber una bebida energizante y vuelve a poner la botella no la tiene que poner hijo mío jayc mueve la botella otra vez al favor bueno ahora todo ha tomado un mundo más pequeño a ver qué le puede hacer a mí pero álvaro un poquito peligroso al barro muy bueno en este mundo pero la verdad es que un mundo un poco de un poquito de dificultad para pitch pero álvaro es bueno en este mundo pero todo lo dice yo he visto a tono jugar bien en este mundo muy bien él como que sabe acercarte porque como es chiquito toma que cocaso eso es un mundo favorable para los spaces le gusta mucho a los a los foxes y a los pollos wow creo que eso es muy largo un saludo a pedro su rajo el mejor pollo del país míralo allá ande pasó o pero de os mío estamos caliente ha remontado ha vuelto a hacer los wave time el tono aprendió de nuevo vamos a ver si no se le olvidan cómo morir pero espérate pero espérate sí sí el main game es real señor ah pero bajo mucho y pudo casi que casi que paga el precio bueno vamos a ver señor al glistro con el back de verdad pensábamos que emerson y estar aquí pero para ser no ah pero acuérdate que cuando estábamos de camino él preguntó si era hoy o sea él no sabía para eso emerson es 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 tigre bacano bueno tono como que al glistro con el back here y tono por real y con el comeback también señores o tremendo down smash lo saca para afuera sigue el combo adentro en el escar pero es fallido ahora tú no está súper pegado remontando vamos a ver cómo todo no puede hacer estas humanas y como mi compañero aquí no me lo dice está súper pegado loco fue con un coquillo casi casi le da un cocaso muy buen recovery por cierto si álvaro pero el baque ay no se metió pero se mete en el dos más de magdi ah segunda mano la que se vio que iba a ganar tono la remontó álvaro señores bueno 2-0 y volvemos volvemos a yo creo que tono ha hecho el comeback no no estuvo por haber por pero al gliscor pudo clochear señores solo le queda una bestia por domar al gliscor que quizás la vida personal lo ha hecho pero en el juego estamos hablando exacto le dicen jnew está esperando el losers el perdedor de esta mano que todo indica que puede ser el tono bueno bueno pero vamos a ver bueno yo confío en tono yo confío en que tono puede porque ahorita una de las manos que le ganamos a ellos fue un comeback de tono álvaro con dos vidas y javier con una no 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 de que se puede se puede ahora de que de que lo haga exacto mira mira ya se le fue adelante con una vida si ahorita al gliscor estaba fallando le estaban fallando los comandos no 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 le falla los comandos al gliscor hoy aaah no mira mira no le están fallando y la barredora no ha fallado una manito esto no ha caido en todita mira dios mio el mind game es real oh bajó mucho pero como quieran se pero la mano no es fácil para el fox que no sabe meterle tiene que meter mucha palanca mucha palanca mucha palanca definitivamente un saludo el día que te quiere decir con eso ese si mete mucha palanca jajaja o o o Quentin que tira muchos tiros wooo esa es la manera de la cual ellos le pueden ver la mano al gliscor eh tono viene ahí cerca pero es que al gliscor oh dios mio tremendo no la voy a golpear no diay no diay no diay no diay señores oh te dije que ya cae un tujito de la barredora y eso no ayuda a la causa esto se ve azul esto se ve azul pa todo no se ve verde ya no se ve azul de triste un azul triste loco no hay forma ay no pero como tu vas tremendo hedge guard 30 wow 3-0 papi 3-0 papi definitivamente oh dios mio